A dormir, hora de dormir, llegó la muerte, vi son hembra, vi Ya yo lo noté que ellos son hembra, vi Tengo hachís y cocodrilo, vi y cocodrilo, vi Los de gato están conmigo y no me dejan ir No es mi culpa que yo tenga fuego y tu basura, vi Aquí todos somos, pero tu muerte va lenta, vi Flico de gris, eso a mí me encanta, tu chica viene hacia mí Yo la ignoro, aquí no hay ley, le sacan la matriz Es tu alcohol que a mí me comen, ellos tan agribe en mí Estoy violando a estos traperos y no me importa, vi Vendo cocodrilo para yo sobrevivir Y tú hablando mierda que ni sabéis de mí A dormir, hora de dormir, llegó la muerte, vi A dormir, el juego talento y no hay referi A dormir, yo tengo fuego y tu basura, vi A dormir, carne de palomo es que comemos aquí A dormir, hora de dormir, llegó la muerte, vi A dormir, a dormir, el juego talento y no hay referi A dormir, ellos todos son hembras, yo lo noto y A dormir, no es mi culpa, vi que yo sea asesino A estos traperitos yo les cambio los pañales Me quieren opacar y la rabia sobresale No te metas en el medio que yo soy indeseable De la creta de tu jefa fue que yo mangué la clave Tengo un franco tirador que te mata si te mueve Y una mantequilla que te encanta si la huele Aquí no hay amigo que se ha quedado hasta la hiela Esa vaina te hiela porque tú lo tienes Me pasa cosas malas pero siempre sobrevivo Y a estos palomos yo siempre los equipo Y a los chivatos yo siempre los lastimo Tengo muchos panas y pocos amigos Vendo una vaina que le dicen cocodrilo Así que vino te compare Me estoy bebiendo mi jarabe Porque yo soy indeseable Porque yo soy indeseable Porque yo soy indeseable Mañana se muere tu madre 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 Mañana se muere tu madre